Hola que tal a todos cracks, en este vídeo vamos a hablar sobre dos filtraciones de lo que veríamos en el episodio 76 parte 2 de Skibit y Toilet y es que en estas dos filtraciones, una de ellas, Dafukbun, ha respondido una cosa a una pregunta de Elite Cameraman y deciros que esta filtración es de hace bastante tiempo, pero podría estar llegando ahora a la conclusión de esta y también vamos a hablar sobre la fecha de salida del episodio 76 parte 2 de Skibit y Toilet ya que podría salir muy pronto y esto no es ninguna broma, según todo lo que os voy a mostrar a continuación, esto podría estar pasando así que muy atentos y quedaros hasta el final del vídeo, pero antes de nada no olvidéis suscribiros a mi canal con la campanita activada y darle like al vídeo para no perderos ningún vídeo del canal, ningún vídeo de Skibit y Toilet, spoilers oficiales, filtraciones reales y demás aquí en el canal así que suscribiros con la campanita activada también si tenéis ganas de ver ya el episodio 76 parte 2 de Skibit y Toilet y por cierto recordar que a lo largo de este vídeo voy a decir una palabra secreta y todo el mundo que ponga esta palabra secreta en los comentarios estará llevando un corazón, así que atentos y también si queréis comentar vuestras teorías de lo que pensáis que estará pasando en Skibit y Toilet 76 parte 2 pues dejadlo en comentarios porque estaré leyendo todas y dando corazón ahora sí, dicho esto, vamos con todo lo que os tengo que mostrar y bueno, como ya sabéis ahora mismo en el episodio 76 parte 1 hemos visto una gran guerra con los Astro Toilet y los Skibit y Toilet y la alianza los Cameraman, Speakerman y demás aunque como ya sabéis, si habéis visto el vídeo que os subí el otro día al canal si no lo habéis visto, recomiendo que lo veáis y que estéis atentos activar la campanita de notificaciones, vale, muy importante para que os lleguen todas las notificaciones, todos los vídeos ya que estuvimos hablando de una teoría que yo mismo he sacado una teoría que realmente era bastante loca, bastante fumada, pero que podría tener bastante sentido ya que en el episodio 76 parte 1 hemos visto a una especie de guerra entre los Astro Toilets y los Cameraman y los Skibit y Toilets ya que parece ser que los Skibit y Toilets están aliados con los Cameramans pero para la gente que no vio el vídeo que os subió el otro día insisto, ir a verlo, os lo recomiendo, es una teoría bastante fumada pero realmente puede estar pasando eso finalmente la cuestión, os voy a hacer un pequeño resumen es que aparentemente estamos en otro universo o en otro planeta recordar que los Astro Toilets vienen de otro planeta y que además hay algunos Astro Toilets los cuales tienen un símbolo dibujado en la frente y ese símbolo significa Tierra o Planeta Tierra la cuestión es que aparentemente estamos en otro universo donde algunos Cameramans han llegado desde el universo original que estos son los Cameramans los cuales no tienen ni idea de lo que está pasando y los cuales no tienen ni idea de por qué estamos aliados con los Skibit y Toilets por eso hay un punto en el episodio 76 parte 1 donde estamos a punto de disparar a un Skibit y Toilet pero de pronto salen dos Cameramans de dentro y nos dicen que no le disparemos y por eso un Cameramán amigo nuestro se nos queda mirando y levanta los hombros como diciendo ¿qué está pasando aquí? ¿por qué no le hemos disparado? entonces esa es la teoría de que igual estamos en otro universo porque hay cosas las cuales no encajan además por ejemplo ¿nos habéis fijado de una cosa? ¿os habéis fijado en que en el episodio 76 parte 1 no ha aparecido ningún Speakerman y ningún TVman? no han aparecido otros personajes que no hayan sido los Cameramans bastante curioso pero bueno déjame en los comentarios si apoyas mi teoría de que podríamos estar en otro universo además no es del todo una teoría ya que como recordáis en el vídeo que subí el otro día insisto otra vez verlo porque es muy importante algunos youtubers de la comunidad rusa de Skibit y Toilet le preguntaron a Dafukbun si este episodio estaba pasando en el mismo universo o al mismo tiempo que los otros episodios y Dafukbun respondió que no así que es una teoría bastante loca pero es posible que se cumpla ya que pues el propio Dafukbun dijo que no está pasando en el mismo tiempo que los episodios reales ¿a episodios reales se referirá al mundo donde están los Cameramans y los Speakerman y no están aliados con los Skibit y Toilet? déjame en comentarios que opinas de esta teoría y que opinas de esto pero bueno vamos al lío y vamos a lo interesante y es que como recordaréis hace tiempo Dafukbun tuvo también una entrevista con Elite Cameraman y es que cuando Dafukbun hace una entrevista con Elite Cameraman suele ser una entrevista bastante larga con bastantes preguntas y estas preguntas suelen ser bastante interesantes la cuestión es que hace exactamente un mes Dafukbun tuvo una entrevista con Elite Cameraman para el episodio 74 de Skibit y Toilet y Elite Cameraman le hizo bastantes preguntas obviamente esas preguntas tenían respuesta para el episodio 74 y 75 pero ojo porque hay alguna pregunta como por ejemplo la que vamos a hablar en este vídeo que es una filtración literal de lo que podría estar pasando en el episodio 76 parte 2 o en el episodio 77 o 78 como mucho y es esta pregunta de aquí que le hizo Elite Cameraman y es que básicamente Elite Cameraman le pregunta ya hemos visto la base de los Cameraman y de los televisores pero cuando veremos la base de los Speakermans ya que nunca la hemos visto y Dafukbun literalmente le respondió sí, la veremos pero no sé el número del episodio básicamente Dafukbun ha confirmado o mejor dicho confirmó hace unas cuantas semanas o prácticamente un mes y algo confirmó que muy pronto en algún episodio pero no sabe el número del episodio veremos la base de los Speakermans básicamente es la única base la cual aún no hemos visto pues ojo porque esto podría pasar en el episodio 76 parte 2 ya que pues recordar que a veces Dafukbun ya lo ha hecho más de una vez cuando hace un episodio con varias partes una parte puede tratarse de una cosa y la otra puede tratarse de una cosa completamente distinta así que no quiere decir que la siguiente parte sea literalmente la continuación de la parte 1 del episodio 76 pero bueno lo normal es que el episodio 76 parte 2 sí sea la continuación de la parte 1 pero bueno la cuestión es que muy pronto estaríamos viendo la base de los Speakermans es una filtración que salió hace más o menos un mes como digo esta entrevista pero que está volviendo a ser fuerte ahora mismo en la comunidad ya que pues o lógicamente el episodio 76 parte 2 está a punto de salir y podríamos ver algo de los Speakermans tendría que explicarnos Dafukbun que es esto que ha dicho al youtuber ruso de que este episodio no está pasando al mismo tiempo que en otra línea temporal o porque parece que estamos en otro universo así que si esto no nos lo explica en el episodio 76 parte 2 seguramente es porque en el episodio 77 veremos la base de los Speakermans y veremos por fin de nuevo a los Titanes como los están reparando y mejorando ya que pues obviamente en este episodio tampoco ha aparecido ningún Titán por eso refuerza la teoría de que estamos en otro universo y ahora vamos con la fecha de salida del episodio 76 parte 2 porque también hay una filtración de esto bastante importante que tenemos que analizar pero chicos por cierto ya que estamos en este punto del vídeo la palabra secreta es base de los Speakermans todo el mundo que ponga esta palabra en los comentarios se estará llevando un corazón y bueno hace más o menos unos 4 días aproximadamente o 5, casi una semana hubo una pregunta, una encuesta para la gente del Discord oficial de Dafukbun espero que hayáis votado ya que yo sí voté y la pregunta o la encuesta era la siguiente hola chicos, Dafukbun quiere que respondamos a una pregunta ¿qué prefieres? ¿que los episodios salgan cada menos tiempo pero que lo que duren menos o que los episodios salgan más tarde que tarden más en salir pero que duren más? la comunidad votó que prefieren que salgan los episodios cada menos tiempo y que duren menos así que esta votación finalizó con la victoria de la pregunta 1 que era básicamente que la gente prefería que los episodios durasen menos pero que salieran cada menos tiempo déjame en los comentarios por cierto ¿qué prefieres tú? yo prefiero que los episodios duren menos y salgan cada menos tiempo ya que es como lo hacía antes Dafukbun antiguamente en la serie y pues también porque es básicamente lo mismo si vemos un episodio que dura 2 minutos o 1 minuto y medio y que sale cada 2, 3, 4 días es lo mismo que si vemos un episodio de 4 minutos que sale cada 10 días o sea, prefiero que sean cortos porque nos explican también un montón de cosas y son bastante interesantes la cuestión es que esta votación tuvo ya una victoria de la pregunta número 1 que era que la gente prefería los episodios más cortos y que también durasen menos pero que salieran cada menos tiempo así que ahora los episodios podrían salir cada 4 días aproximadamente la cuestión es que ahora mismo el episodio 76 parte 1 ha salido exactamente hace 5 días así que el episodio 76 parte 2 debería estar saliendo muy pronto a no ser que el episodio 76 parte 2 también lo esté haciendo de unos 3 minutos aproximadamente y Dafukbun haya decidido empezar a hacer los episodios más cortos como dijo en esta encuesta a partir del episodio 77 es posible pero bueno la cuestión es que el episodio 76 parte 2 según las filtraciones debería estar saliendo muy pronto además recordar que Dafukbun ha estado diciendo últimamente que tiene pensado hacer episodios más cortos ya que también pues contienen una dedicación que es pues más fácil por así decirlo ya que pues tiene que hacer también un montón de edición la cuestión es que lo puede repartir en menos tiempo y eso le puede dar ganancias ya que los episodios cuando duran menos también la gente está más atenta a los episodios que salen cada menos días pero bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo reventar el botón de like y muy importante no olvidéis suscribiros a mi canal con la campanita activada para no perderos ningún vídeo chicos me despido un saludo adiós